... Esa mañana ha tenido lugar la presentación de todas las actividades programadas para ese verano en la Plaza de Toros del Pino. Amplia programación que se desarrollará durante los meses de julio y agosto y que arranca ese sábado a partir de las 10 de la noche con la puesta en escena de la ópera Carmen. Así, el sábado 23 de julio tendrá lugar el musical El Ratón Pérez y el Enigma del Tiempo, también a partir de las 10 de la noche. En una fantástica noche se podrá disfrutar de los secretos mejor guardados de este emblemático personaje, viviendo una aventura única con la música en directo de los gatos del jazz. ¿Qué hace el ratón Pérez con los dientes? Porque nadie puede verlo. Unos enigmas que podrán descubrir el próximo día 23. El sábado 6 de agosto le tocará el turno a Niña Pastori, también a partir de las 10 de la noche con su gira 2016 Amame como soy. Un concierto en el que descubrirá esa cantadora de flamenco que ha sabido conjugar mejor que nadie el purismo flamenco de su voz con las nuevas tendencias musicales. A los 8 años se sube por primera vez a un escenario y con tan solo 12 la gran leyenda del flamenco que es Camarón de la Isla se fija en ella y la presenta en el Teatro Andalucía de Cádiz como uno de los futuros exponentes del flamenco. Ha sido nominada a los Grammys latinos en cinco ocasiones y tres veces ha obtenido el premio. Todos sus discos han sido oro y platino y ha vendido más de dos millones de copias. Niña Pastori es sin duda una artista consagrada con una importante trayectoria musical y un sello personal inconfundible. El día 11 de agosto se disfrutará del ya presentado festival a beneficio de la Fundación Manolo Maestres Dávila para continuar el 12 de agosto con el Festival de la Juventud de la Mano de BUNFM. Con Papa Joé, Fran Yuste, Los Queños, Foncho, Pilsón, Martín Sangar, David Deseo y los DJs de Sonoluz, Jesús Torres, David Romero y DJ Manzanita. El plato fuerte llegará con la celebración de una nueva edición de las fiestas de saltación al río Guadalquivir. Por ese motivo, un año más, la Plaza de Toros de Sanlúcar acogerá el próximo sábado 20 de agosto a las 7 de la tarde una gran corrida de toros. Ineludible cita taurina en la que se lidiarán ocho toros, cuatro de la ganadería de Garci Grande y cuatro de la ganadería de Núñez del Cubillo, para las máximas figuras del toreo, Juan José Padilla, José María Manzanares, López Simón y Roca Rey. El delegado de fiestas, Juan Oliveros, tuvo palabras de agradecimiento para el empresario por su apuesta en ese verano para la ciudad, cerrando una programación en la que prima la diversidad en cuanto a eventos festivos se refiere, con actividades para todos los públicos y edades. Desacaba especialmente la corrida de toros del próximo 20 de agosto. Estamos hablando quizás del cartel estrella del verano, no solamente en Sanlúcar, sino en Andalucía y posiblemente en España. Y además con un formato distinto, porque Carmelo también presume de ser innovador. Todos los aficionados al mundo del toro podrán disfrutar de Padilla, Manzanares, Roca Rey y López Simón, constituidas en las cuatro máximas figuras del toreo actual, casi a la altura de los grandes maestros de la historia. Evidentemente hablamos de una programación festiva diversa, de una programación festiva que también aúna al mundo cultural y de una programación festiva que apuesta también por la juventud y por los niños. El empresario por su parte resaltaba la apuesta firme de su empresa por la programación estival, con esfuerzo para conseguir que la variedad llegue hasta la Plaza Sanluqueña durante los meses de julio y agosto. Me siento muy orgulloso de poder presentar esta programación que vamos a tener en la Plaza de Toros de Sanlúcar. Agradeceros a todos los medios vuestra presencia y, como no, el apoyo que siempre tengo con el Ayuntamiento de Sanlúcar. Como bien ha dicho Juan, tenemos una programación muy diversa, cultural, para todas las edades. Hemos querido hacer una programación para que cada uno de los públicos tenga su evento. Vamos a empezar con la Ópera Carmen el próximo sábado, día 9. Después tendremos el musical infantil El Ratón Pérez. El día 6 de agosto tendremos el concierto de Niña Pastori. El día 11 tendremos el Festival Taurino, que ya se presentó en su día. El día 12 tendremos la Fiesta de la Juventud. Y el día 20 de agosto yo creo que tendremos el plato fuerte, que yo creo que va a ser la corrida de las corridas más importantes que se va a celebrar en España. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de la Plaza de Toros en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde